Bueno, este emprendimiento se llama Alma Nómada y es una distribuidora de vinos o un lugar en donde podemos concentrar a productores de bebidas de autor. Básicamente no se limita solamente al vino, sino que yo he tenido una amplia experiencia de encontrarme con muchos amigos que hacen grandes productos, que hacen cosas súper interesantes, que no solamente son vinos, sino que pueden ser cervezas, gin, vodka, hacen whisky. Muchos amigos, grandes amigos hacen whisky y tienen emprendimientos que finalmente muchas veces quedan sin ser conocidos por los consumidores, sin ser conocidos por los mercados que muchos de estos mercados buscan, están ávidos de encontrar estas producciones de autor. La verdad que encontré que existe una diferencia muy grande entre lo que nosotros podemos producir y acercarle la historia al consumidor y que este consumidor pueda encontrar y pueda valorar ciertos productos. Y estos productos muchas veces no tienen un canal de comercialización correcto para poder subsistir y quedan en la nada. Muchos de estos proyectos finalmente terminan siendo directamente, directamente se funden. Entonces nace esta idea de encontrarnos, nosotros somos ya casi más de 40 productores de bebidas que estamos juntos para poder ofrecer a los distintos mercados un grupo de bebidas en donde no exista tampoco un corte en lo que sería el suministro de esa bebida. Lo interesante también para los distribuidores que nos están contactando es que hoy podemos proveer de distintos tipos de vino sin tener un corte en la producción porque lo que nos pasa muchas veces a los productores pequeños es que a veces tenemos la producción y en algunos casos existen algunos baches dentro de esa producción. La idea de esta distribuidora de alma nómada es poder solapar a todos estos productores nómadas que tenemos y con una excelente calidad de producto poder siempre abastecer a los distintos mercados con los distintos vinos o las distintas producciones que ellos necesiten. ¿Hacia dónde están apuntando hoy? ¿Cuáles son los principales mercados que tienen hoy y a dónde quieren ir, a dónde quieren crecer? Bueno, nosotros nuestros principales mercados básicamente es pensar en lo que es el mercado de Buenos Aires y el mercado de Rosario y aquí en Mendoza, quizá las grandes ciudades. Nosotros tenemos varios distribuidores que nos preguntaban y nos decían si teníamos un volumen para ofrecer a sus clientes que muchos de nuestros productores o muchos de nosotros en forma particular no podían abastecer, no podían cumplir. Además que los distintos distribuidores, el problema que tienen también es que no pueden charlar o no pueden negociar con 20 o 30 o 50 o 40 personas diferentes como es en este caso. Nosotros concentramos en un solo grupo de gestión, digamos, para poder hacer las ventas, capitalizar todos los pedidos y poder cumplir concretamente en tiempo y forma con los pedidos para que el sistema tenga una continuidad en cuanto al abastecimiento. La verdad que esto surgió a partir de pedidos que nosotros teníamos en nuestro proyecto que no podíamos cumplir por los volúmenes y tampoco por los planes de abastecimiento. Esto hizo que entre todos, amigos, colegas, etc., hiciéramos esta distribuidora alma nómada como para poder empezar a cubrir estos espacios vacíos.